ah bueno pero está bien está bien está bien está bien entonces se la llevan el chicharrón donde lo voy a traer ah es cierto allá venden un chicharrón ya preparado si pasen 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 no hay problema delen 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 vaya hoy sí ya ya salimos ya de ahí que compraste vamos a ver dijo quien diablo no venden unos frescos tan ricos el sabor así tiene que quedar una horchata de aquí son buena persona yo pensé que le iba a ser pura de morro Le va a echar un bolín. Le va a echarle, le va a echarle. Es que vos nunca has hecho horchata. ¿Ves? Y la propia horchata que hacen las viejitas de antes, ¿cómo son? Es que sí, lleva, 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 esto que sí, pero... ¿Ni acuerdo, Simión? Oiga, pues, ni las nociones de la horchata. ¿Estás segura que es? Dale, cuente, cuente, cuente. Mi abuelo, Simión, él le hacía una, pero le echaba piquete. ¿Qué? Se le dejaba reposando por cinco días. Oiga, pero es que era chicha. No. Aunque no lo creas, era horchata. Horchata con piquete. ¿Mensaje al grupo? ¿Mensaje al grupo? ¿Revisen ahí? El parqueo todo ya. Sí, 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 vámonos ya. Apuesta casi que no hay internet. ¿Pongan ahí? No, pongan. ¿Pasarle wifi? Pongan ya. Parqueo ya, vámonos ya. ¿Qué horas son? ¿Todo está listo? ¿Todo está listo? ¿Nadie le olvida nada? Mira, ve. Estas por patas están chuladas, ya vienen hechas, ve. Es cierto. A tu escuela. ¿Por qué no salen las cosas? De andar con la chiquilla a traer el chicharrón. Anda, vayan rápido. ¿Está listo ya? Vámonos pues. Y nos esperamos. Vámonos ya. Vámonos, 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 vámonos. Avancemos. Si no, no es paz, no vamos a avanzar. No se puede ir uno sin uno fresco de aquí, vámonos. A mí lo que sí me pone los nervios de punta. ¿El qué? Es que tengo que matar otra vez una gallina. O sea, no es que me pongo así tampoco. ¿Nerviosa? Pero sí, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? No sé, es que no, no, eso de matar yo a los animales, creo que no. O sea, me gusta comérmelo, vámonos. Está obvio, a todos. A todos, vámonos, vámonos, vámonos. Pero vos no lloras, vámonos. No. No. ¿Pregúntame a mí? Ah, a las carcas. Acabas darle stickers que la hija chistó. A mí me da sentimiento matando a la gallina. Sí, es que sí. Quizá a mí, a mí no, ¿por qué? Es un buen sentimiento, pero no. O sea, yo. En los comentarios diciendo, ay, pero para comer lo número uno. Pues sí, pero no entienden de qué es diferente quitarle la vida. Es muy diferente. No. Acordate que los animales están hechos para comer. Sí, pero a mí me da sentimiento. No sé por qué. Yo lo hizo para, yo lo creo para eso. Sí, pero no. Sí, una. Fue diferente que mataras un perro vos así por así. Ajá, solo por, o mataras un pollo solo por desperdiciarlo. Ajá. Ahí sí fuera como pecado. Pero comer un alimento no pasa nada. Es un alimento, como el pez. Es que yo lo sé, pero siento bien feo. Ajá. Quizá yo no siento, yo no siento feo quizá va porque desde como a los, quizá 12 años, 10 años tenía yo, tenía mi mamá una granja. Entonces todos los colgaba así. Y yo miraba cómo los mataban. Entonces una vez, yo comencé a matarlos. No. No, pero a mí hasta que los pescados. Los pollos. Una tendalada. Hasta los pescados. Sí, me da cosa que no estén ahogando. Jajaja. 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 Puta, tu자, roja chajaja. Jajaja. Janeiro, Antonio. Doce el Strategy, puida, Joel. Mi the Jr. No es suerte, suerte. Nate suerte. No, de verdad, te quiero. Todos una pesca tarta. No, no le agra. Toca. y así lo único ay no en este momento pasaron tantas cosas se una plaza la naye le haces de suerte dicen que es de suerte y la otra que la otra que le daba un pajarito también te va a ir bien ahora te va a ir bien de verdad pero no te vienen suerte depende de que te cague compré cama cama este de chacalines para hacer con limón con sal y qué quieres que vaya a comprar allá o vaya a pescar estaba para que tiene más lo tiene y más que la señora era barreña hay que apoyarla pues sí me gusta a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta a mí con frijolito cuando los lunes voy a comerlo de mi familia eso le digo a mi mami que me hagan carne oreada o chacalines así madre le habían dicho a aquellos que aportan yo vi a Tico por ahí y dijo que Chistin y Tico lo había perdido siempre Chistin y Tico no la norma se anda comprando aquí porque yo iba con ella pero se me chivió la norma se me chivió hay que arreglen allá bueno y vos que vas a hacer yuca pero muy poquita yuca llevaba y la yuca déjame va a arrancar mándale un mensaje que salgan allá a la calle la norma la norma ah es cierto la enchilada no le tengo fe pero y que lo que vas a hacer vos la alejante llevo la enchilada me llame me llame me llame yo a la vendedora la nueva mire usted que llevo la enchilada mire lleva este y a mí me metieron un montón de cosas con tal de vender vos ay diablo que ha pasado Chugar creo que a la muchacha que me ha vendido frijolito le gustó algo porque me dejó llenito quiero probar quiero probar es cierto la paja nosotros le dimos la paja nosotros le dimos la paja mmmmm también el paciente con pesetas con pesetas estamos de lo lleno hasta lo hizo lleno yo lo invitó a nosotros con pedo y le dimos otro ahí el patrón va a pagar y que ya dejo de agarrar le diste 10 centavos más yo así hacía antes cada cosita mire le doy 10 centavos más y llenemelo y ahí le echan más le echan más yo cuando compro papas fritas a mí me gusta por ejemplo que lleve bastante queso ajá yo le digo póngamele una cora más de queso le llevo así para que le ponga bastante porque ya estamos así agarrándome es cierto tiene razón y así compró toda ahí a la escuela y estábamos más a nadie le digo yo porque a veces voy a comer pupusa déjenme la llenita de queso le digo yo la que frijó con queso y aunque me cobren una cora que pasó? no sé no sé puede ser el huevo pero el huevo este igualador y más rápido le olvida todo en la escuela cuando te vendían la gaseosa así te sobraba de hielo la gran bolsada porque nosotros con chugar íbamos a donde las charangas en la escuela del rosario pero compramos hasta aquí mira a ver 15 o 20 de hielo hielo con chile pero un montón de chiles que te echaban chile con hielo ¿verapado? no los cubos de hielo así y el montón de chile que le echaban a la charanga yo sí daban los pinces charangas me recuerda que antes cuando yo no tenía círca para comprarme así porque hoy puedo decir que por lo menos ya me alcanza para comprarme una minuta pero antes cuando yo no podía comprarme una minuta o tenía dos y una minuta lo que hacía era comprarme la bola de hielo y la picaba y ahí le echaba sal y las tiras de la llave es cierto tiene razón yo sí decía antes que era de la norma ahí viene ella ¡¿QUEN?! hubo crowd de comer ¿con quién? chistín ¿por qué? chistín ¿por qué? chichín nos ponían chicharrón y le vienes hasta dentro de 20 minutos ¿Para qué va en el bus? aquí hay un puesto también vaya a ver si quieres pues no quedes de para llevar en el bus pero que ya ha preparado ¿de verdad? ¿que quieres? preparado ¿quién quedes de para llevar en el bus? chúbame te he metido anda porque ingeniero de luces voy a ir por allá ahorita esto no lleva nada si no me voy a comprar nada ¿de qué va chugar? ingeniero de luces ingeniero de luces yo te doy mi moro vaya a ver si no porque si no lo vamos a tardar mucho pero lo que viene de chistín también lo que viene de chistín ha venido ajá ¿qué pasó chugar? enseñe que no lo vamos a ir así peñarro para allá ¿cuánto crees que va a tardar? media hora por lo menos ay ya va a ver corra decíle la hora son tal horas decíle no va a ir para lado del puente para acá para no hay bikinces aquí ahorita vas a ver qué más hasta diciéndole de todo decíle claro entonces vamos a tener que esperar ay sí por ley ay dios mío pero aquí fue la vez pasada a la chistín ellos mismos ya los que tardaron dios mío entonces chistín no ha llevado la yuca no ha llevado la yuca la mona y la yuca también la yuca por allá la encontró pero ajá me costó imagínate y él cuando nosotros fuimos a comprar a ver para donde nada así que como ahorita no es el tiempo de la yuca ay no es esta cara y esta cara fíjate por ella no fue ¿cuánto crees que lleven ese rollito? unos 6 dólares tal vez y mirad una yuca valía un dólar una yuca un dólar es que antes por 3 dólares por 5 dan como 4 pedazos y no hay sale como en octubre o noviembre algo así no noviembre creo que noviembre sale la yuca ahorita no hay pero está cara la yuca libre de semilla para hacer al guaste y todo eso a 5.50 hasta la libra los pepinos las regamos ya todos los pepinos por un dólar imagínense lo que lo que estaban diciendo ayer de que con en el en el cumpleaños del tío decía que con 5 dólares o 40 dólares creo que compró un rancho ¿te acordás? en 15 15 15 pesos imagínate cuela en 20 dólares bueno pues chicos vamos a esperar los demás y vamos a ver si nos encontramos allá o hacemos un video ahí en en el camino así yo te voy a grabar oíste cómo matar la gallina no yo te voy a grabar a vos a la nadie y ponen a la nadie